Comienza otra vez, comienza otra vez las noticias. Aquí regresamos con las noticias de Belén. Estamos aquí en Belén, las noticias de Belén. Ay, yo me acuerdo que la ponen así, así cuando chiquitos. Ya me lo abren, pero ya encantada. Vamos con las noticias de Belén. Estamos en una caminata, podemos ver casas. Esta creo que nos está sin terminar, ¿no? La gente se mete, claro, quiere salir en televisión, pero... ¡La próxima! ¿Cómo saben los periodistas? ¡Somen H2O! ¡H2O! Producidad de las noticias de Belén. ¡H2O! Ahí estamos con el carro que se mueve solo. Es un actividad paranormal en Belén. Eso va a ser reconocido porque... ¡Porque a la periodista Sara se le cayó! Y nos quiere atropellar el carro que se mueve solo. Cuando volver andan a Bobby. Aquí vemos a los habitantes que nos gustan porque... ¡Uy! ¡Uy! ¡Wilson, lo vieron, lo vieron! Aquí vamos con el carro que se mueve solo. ¡Paro! Seguro porque nos salga con el carro. ¡Aquí! Vamos con la otra periodista, con Sara. Acaban de pisar un pollo. Huele asqueroso. ¡Peroidista Sara! ¡Venga a grabar las noticias de Belén! ¡Venga a grabar las noticias de Belén! ¡Vaya a las comerciales! ¡Pip!